Desde la parroquia Virgen de Itatí empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes. A horas de la llegada de la Navidad, del nacimiento del niño Dios, en que seguramente la mayoría vamos a celebrarlo en familia. Esta postal de fondo, este pesebre magnífico, la capilla está ubicada en Teniente Ibáñez y Salta. Vale la pena venir a conocerlo y apreciarlo en su real magnitud. Empezamos el desarrollo del programa y son muchos los actos de colación que se realizan en Corrientes. Empezamos a compartirlos. Finalizando en este momento el nivel primario, donde han venido con nuestro instituto desde pequeñitos. Todavía recuerdo esas caritas de sorpresas, sorprendidos para ver qué les iba a tocar hasta que llegaban de la mano de su seño, quienes aprendiendo les enseñaron a través de los juegos todo lo que hoy han aprendido y están alcanzando este nivel primario. Y a vos te ha tocado, como decías, acompañar todo este seguimiento. Así es, continuamente, desde la parte pedagógica como también la parte actitudinal. Es un seguimiento que se hace día a día, como se dice, una evaluación en proceso, con estos pequeñitos que hoy nos dicen adiós. ¿Qué balance se puede hacer de este año 2014? Excelente, un excelente año, por supuesto, con la colaboración de todos nuestros tutores que siempre están presentes, tanto en los actos, campamentos y eventos que ha organizado el instituto y que ha participado. Al comienzo de año no se plantea objetivos, ahora sobre el final, ¿se ha cumplido todo? Totalmente, totalmente todos los objetivos cumplidos y también con muchas expectativas que hay que mejorar para el 2015, porque hay cosas que tenemos que rever y eso nos ayuda a crecer día a día. ¿El 2015 será un año de desafíos? Así es, Roxana. Estamos con muy buenos desarrollos para programar en este ciclo lectivo 2015 y contamos, por supuesto, con el apoyo de todos nuestros tutores y también de los nuevos tutores que quieran adherirse a nuestro instituto. ¿Mensaje final para los chicos y para los padres? Para los chicos, muchas felicidades. Es una meta alcanzada, pero el camino continúa. El camino continúa en otro nivel, donde los seguiremos acompañando en el nivel secundario. A los papis, gracias por todos. Les deseo unas felices fiestas, felices vacaciones y un próspero año 2015. ¡Gracias!